Ella siempre estaba como tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y el resultado me gusta decir que Ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y la ilusión lo prendió y se está pagando Fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Fija pa' la calle, un tarde de calle Con ese traje yo tengo que echar ayer Fue linda con el maquillaje Desde el niño automático el mensaje Ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y la ilusión lo prendió y se está pagando Fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, está ella Mami, una botella, gracias al maltrato Se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora, lo siento Y ahora, lo siento Explota la disco, explota la disco Y el bola se lleva